La comunidad urraeña está diseñando nuevos árboles que se salen un poco de la tradición, como el árbol verde grande y voluminoso, esta vez optando por algo que hace la diferencia de lo común, despertando además la creatividad para que más personas se animen a hacerlo. Comúnmente en todas las casas se da uno cuenta que buscan el mejor árbol en los supermercados, o en tiendas, o en almacenes, buscando pues como lo más caro en realidad. Yo pienso que la esencia de lo que siempre nos hemos encontrado, lo que la gente nos ha dicho, es que anteriormente buscaban los chamizos y los adornaban, entonces a partir de eso fue que surgió la idea con las trabajadoras y con la esposa mía. Yo creo que es importante tener todavía la cultura del arbolito verde, de todo, pero creo que es más como para familiarizar. Algo bastante sencillo, con las ramas de los árboles secos le dan una nueva imagen a estos árboles navideños, una forma fácil y económica para decorar el hogar. De este modo incluso podemos cuidar nuestro medio ambiente. Este año decidimos innovar, más que todo como por la temática del negocio. Pues todo está como muy hecho de madera, nos gusta pues como todo al estilo de las estivas, entonces buscamos ideas por internet, rescatamos pues por lo menos la estructura del árbol, pero ya luego nosotros le dimos pues como el toque y la decoración. Aunque el árbol verde navideño sigue siendo parte de nuestra tradición, con creatividad e ideas en nuestro hogar podemos innovar como lo han hecho estas personas, poniendo nuestro propio toque a la Navidad.